Música Bueno, mira, la historia se titula, ¿eh? Se llama, va sobre un niño que se llama Felipe Filipón Y era un niño que le gustaba mucho jugar Se llevaba todo el tiempo jugando Cada vez que salía del colegio Cuando llegaba a su casa, solo jugaba Hasta por la tarde Entonces, Felipe Filipón estaba un día jugando Y era la hora del baño Y su mamá lo llamó Y le dijo, Felipe, Felipe Filipón Es la hora del baño Y Felipe Filipón No, 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 no No me quiero bañar Yo quiero estar, quiero jugando Pero Felipe, Filipón Es muy tarde Y más Hay que acostarse Hay que descansar Porque mañana, ¿qué pasa? Tenemos que madrugar ¿No? Y yo duerme con mi papá Y me deja el mojillo Muy bien Pues el mojillo Porque hay que descansar Porque por las mañanas hay que madrugar Entonces, Felipe Filipón Felipe, su madre le llamaba Felipe, Felipe Y Felipe No, 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 no Yo quiero jugar Y su madre insistió 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 Y Felipe, Filipón Solo quería jugar Y su madre en el baño Felipe, Filipón Por favor Que hay que descansar Para mañana madrugar Felipe no quería Solo quería seguir jugando Entonces, su mamá Intentó de convencerlo Y Felipe dijo Está bien Me doy un baño Si tú juegas un poquito conmigo Al escondite Al escondite Y su madre Ascedió Su madre dijo Bueno Vamos a jugar Solo un ratito Después al baño Para descansar Y poder madrugar ¿Vale? Bueno Pues ahora Vamos a contar Todos juntos Para que Felipe Que este niño Se esconda ¿Vale? Vamos a contar Del uno Al diez ¿Preparado? Venga Y Felipe se tiene que esconder Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Felipe se escondió Nadie lo ve Y nadie lo ve Y su mamá Estaba del baño No se ve Felipe ya estaba escondido Felipe Felipe se escondió Y dijo su mamá A ver A ver ¿Dónde está Felipe Filipón? Y pensó Vamos a buscar En el lavabo Ahí No No, no, no Felipe Filipón Ustedes no lo ve Porque se escondió Se escondió Felipe Filipón Felipe Filipón Vamos a ver Señor lavabo ¿Está aquí Felipe Filipón? Ah Aquí no está Su mamá A ver A ver ¿Dónde puede estar? Vamos a preguntarle A la señora Ducha ¿Le preguntamos A la señora Ducha? Sí Señora Ducha ¿Está aquí Felipe Filipón? No, no, no Aquí no está Es la hora de trabajar Déjame descansar Claro Era la hora del baño Y la señora Ducha Tenía que trabajar Vamos a ver Vamos a preguntarle Al señor Retrete ¿Le preguntamos Al señor Retrete? Sí Señor Retrete ¿Está aquí Felipe? No, 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 no Aquí Felipe no está ¿Dónde estaría Felipe Filipón? Y su madre Empezó a buscar otra vez Vamos a ver ¿Qué se me ocurre? Vamos a buscar En el cepillo de los dientes En el vasito ¿Buscamos el cepillo? Sí Felipe Filipón Felipe Filipón Y todos los cepillos Dijeron No, 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 no Aquí no está Somos muchos Y Felipe Filipón Es muy grandote Y aquí no cabe Es cierto El vaso es muy pequeño Felipe Filipón Es muy grande No cabe Y ya con tantos cepillitos Vamos a ver Vamos a buscar En el armario ¿Buscamos en el armario? Sí Venga, vamos a buscar Señor armario Señor armario ¿Está aquí Felipe Filipón? No No, 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 no No, no, no Cierrame la puerta Que tengo que descansar Señor armario Se enfadó un poco Y su madre Empezó a buscar Y a buscar Y ya estaba un poco Desesperada Porque no encontraba Felipe Filipón Y buscaba Y buscaba Y buscaba Vamos a ver Vamos a preguntarle A la señora papelera ¿Le preguntan A la señora papelera? Sí Venga Señora papelera ¿Está aquí Felipe Filipón? No, 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 no Aquí tampoco está Felipe ¿Dónde estaría Felipe? ¿Dónde estaría Felipe? Entonces Había un gran cambiador Y Felipe A ver Así Y su madre miró Y había un cambiador En el cuarto de baño Entonces su madre Despacito Se acercó Y su hijo Parece un ratón Y su madre Se agachó Se agachó Se agachó Y tocó ¡Está blanito! ¿Qué es esto? Un agujito Y se escuchó una risa ¿Quién sería? Y su mamá Felipe Volvió a tocar Oh, me parece Que no es un ratón Tocó ¡Oh! Esto está muy blandito ¡Quién sería! ¡Quién sería! ¡Quién sería! Esto está muy blandito ¡Felipe, Felipón! ¡Felipe! ¡Él es tu Felipe! Y Felipe lo encontró Pero ¿qué pasó? Pues se le ha quitado el gorro Que Felipe Felipón No quería salir Debajo del cambiador Y se quedó No, no, no Mira que vamos saliendo Tú aquí Vamos a seguir contando No, bájala Mira Felipe Felipón Se quedó escondido Así debajo del armario Y su madre Empezó a llamarlo ¡Felipe, Felipón! ¡Felipe, Felipón! Bien ¡Felipe, Felipón! ¡Felipe, Felipón! ¡Felipe, Felipón! No quería salir Felipe Felipón Quería seguir jugando Y le dijo su mamá Felipe Felipón En el suelo Cogerás Un gran Grifón Y Felipe Felipón ¡Felipe, Felipón! Y no quería salir Felipe Felipón Entonces su mamá Le insistió Insistió ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Vas a coger una gran gripe! Y Felipe, Felipe No quería salir Hasta que su mamá Lo convenció Entonces Felipe, Felipón Salió Y ahora ¡Felipe, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Felipe? Por no hacerle caso a su mamá En el suelo Ponte 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 Para atrás Que Felipe, Felipón Se constipó Y listo ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe! Y otra vez, Felipe Venga, todos juntos ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe! Y otra vez, Felipe A ver, Felipe Felipe Y a su mamá, Felipe Y a su mamá, Felipe Y a todos ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe! Vamos a tener que llevarte, Felipe Al gran doctor ¿Lo llevamos al gran doctor? Venga, vamos a caminar a la consulta del doctor Llegamos a la consulta del gran doctor Los doctores son muy buenos, ¿eh? Que lo sepáis Este es pincha Vamos a ver Mira Y los doctores cuidamos a los niños Y las asociarias también, ¿eh? Y le curamos las gargantas y todo No hay que tenerle miedo a los médicos Porque somos muy buenos, ¿eh? Mira Escuchad Este es el gran doctor ¡Guau, qué asco! A ver, Felipe ¡Felipe, Felipe! A ver, Felipe ¡Felipe, Felipe! Y Felipe así ¡Chao, chao! ¡Achí! ¡Felipe! ¡Qué gran gripe! Y Felipe, Felipe Dijo el gran doctor Vamos a mirarte la nariz Y Felipe, Felipe, Felipe ¡Achí! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! Vamos a mirarle ahora los oíditos ¿Le miramos los oíditos? Dijo el gran doctor ¡Sí! ¡A ver, a ver, Felipe! ¡Felipe! ¡Venga, todos juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe! Y ahora dice ¡Vamos a mirarle la espaldita! Y le miró en medio con la espaldita Y dice ¡Felipe, Felipe! ¡Venga, todos juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, la garganta! Y Felipe, Felipe ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y toda la... Todo el centro médico tembló ¡Uh! Y a ver, Felipe, Felipe ¡Qué gran gripe! ¡Vamos a mirarte el pecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe! ¡Y toda la calle tembló! ¡Venga, vamos a movernos Que está temblando la calle! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Felipe, Felipe! ¡Qué gran gripe, Felipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Y toda la tierra tembló! ¡Uh! ¡Venga! ¡Estamos temblando la tierra! ¡Uh! ¡Uh! Felipe Felipón, que es gran ripón Y Felipe Felipe Felipón, que es gran ripón Y todo el universo tembló Venga, el universo está temblando A ver Felipe, Felipe Felipón ¿Quién le vamos a mandar a Felipe Felipón? Y pensó en el doctor Vamos a mandarle Y jarabe de limón Y Felipe Felipón, seguro Bien ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Sí Un aplauso, que no escucho los aplausos ¿Queréis tocarse? Venga, ¿tocás teléfono un ratito? ¿Oye? ¡Vamos!